9 de la noche ahora para viajarnos, quemando hierbitas con ojos morados, tres leños en la ruta son circulando, lo quemamos porjo otro vino paso, de vez me la paso yo en el descanso, relajado con los ojos colorados, tres gallos armados siempre a mi lado, puestos palos que me quieran ver tumbado, brinco en acción, recio respondo, mi cuete listo, tumba cualquier mono, yo aquí estaré no me esconderé tengo rato nunca cambiaré 209 es el barrio Bueno, todos los copagos, compa Alexis y ese . . . Pa los que conocen el rollo , , . . . Estos diarios no son cosas de una cosa, Vivir como yo, pocos saben de qué hablo En la peda, mujeres y mota buena O quizá la orden siempre a la venta Desde morro me enseñaron estos modos Un ocho forjado en un leño gordo Sigo en esto, mi progreso va perfecto Los que me enviaron se enojan por esto Recio un jalón El humo da efecto Verde me elevo De las nubes me acuesto Ahora van a ver, yo conquistaré lo que sueño Me tocó aprender, soy de nivel, no los veo Te vas, hasta el lado H.P. Records, baby Un ortilio Rancho humilde Música 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 cuáles sentimientos tengo un corazón cromado corazón cromado goteando como el lavabo si quieres besar mi vaso 150 por el trago que porque la actitud me vale verga y está claro ando relajado no me andes molestando que se los va a pasar también yo no ocupo chamaco ocupo algo exclusivo y le marco al maniaco papel rollo no es tabaco parece canelo como pega el hielo pisoteando racas 25 en el suelo parece canelo como pega el hielo pisoteando racas 25 en el suelo lo consigo si es algo que anhelo aventando nubes ponción con la melo hielo Piso teando racas con los looks de un nuevo estreno Nunca es mal conmigo, todo el tiempo es algo bueno Que no se me arruine si tengo hambre me la seno Después de terminar con un gallardo luego vuelo No piensas con la cabeza, déjate la quito Dices que es un borra pero anda besando el p*** Mira nomas le copias parecen igualitos No soy un demonio entre ángel y maldito Acostumbrado a duplicar seis o más que mi vicio Acostumbrado a generar seis o más que mi oficio Ganar dinero es pa' lo que sirve en mi servicio Corretear la bolsa lo hago como un ejercicio Crees que yo soy nadie en tu morra y se campeón La tengo de gatas dándome buen pelación HP es la corporación Si hay algún problema pueden platicar con el cañón Creen que están calientes pero yo digo que no Aún les falta mucho pa' llegar a donde estoy HP es la corporación Si hay algún problema pueden platicar con el cañón Parece canelo como pega el hielo Pin pum blao Pisoteando racas veinticinco en el suelo Shit Parece canelo como pega el hielo Pisoteando racas veinticinco en el suelo Lo consigo si es algo que anhelo Aventando nubes función con la melo y hielo Parece canelo como pega el hielo Oh shit So I put it away Tu Lo sabes Oh shit Función con la melo y hielo Con la melo y hielo Gracias por ver Lo siento Go 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 Estos pensamientos del ayer, recordando lo que pudo ser De un cariño firme que por ti sentí nomás La verdad es que yo me enamoré, eso nunca te lo voy a negar Tanto que sentimos y con nada terminar No sé dónde quedaron los tiempos, el sentimiento que sentía Tú correspondías noche y día, fuiste mía, me tenías Pero se murió el amor Nuestro orgullo lo mató, el sol ya se apagó ¿Qué le hacemos si no pudo ser? Si nunca nos supimos comprender, fue mejor cortarle por orden del corazón En el recuerdo te voy a llevar, es muy costoso quererte olvidar Donde hubo fuego, cenizas van a quedar De vez en cuando se nubla mi cielo Y yo viendo tu recuerdo en mi desvelo Voy de nuevo lento al tiempo, cuando pienso en tus besos vuelvo a recordar Lo que pudo hacer de nuestro amor y no será Que le hacemos si no pudo ser, si nunca nos supimos comprender Fue mejor cortarle por orden del corazón En el recuerdo te voy a llevar, es muy costoso quererte olvidar Donde hubo fuego, cenizas van a quedar De vez en cuando se nubla mi cielo Y yo viendo tu recuerdo en mi desvelo Voy de nuevo lento al tiempo, cuando pienso en tus besos vuelvo a recordar Lo que pudo hacer de nuestro amor y no será Y vuelvo a recordar Lo que pudo hacer de nuestro amor y no será Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! H.P. Records A cargo un presidente Precabido ¿Por dónde voy? Mi rostro no han visto ¿Saben quién soy? Curado en el frío Se vende en calor Algo bello pa'l cameo Algo mejor pa'l pulmón Precabido ¿Por dónde voy? Mi rostro no han visto ¿Saben quién soy? Curado en el frío Se vende en calor Algo bello pa'l cameo Algo mejor pa'l pulmón Sorry for the way To... To the oeste Rancho Mildes Siento dejar COVID Pa' elevar los pensamientos Con el árbol de banana Las nubes me siento Andan quemando ojos Y se le notan el aliento Si colocó una pa'l vuelo Me sorprende vaya, vaya Si no fuera por mí No conocen la papaya Hablan cuando no estoy alentar Todos se callan Quieren llegar a donde yo estoy Pero no ensayan Pa' que te esvane en refrigerador Quisieron tumbarme Pero no se armó No ocupo decirles ¿Saben quién tiene control? Tres letras representan Lo que ahora soy yo Recavido ¿Por dónde voy? ¿Cómo explicarles? Es normal lo que hago yo Siempre activo Para eso estoy Doble o sea certificado pa'l pulmón De la costa oeste De la costa oeste para el mundo Andan quemando ojos y se le notan el aliento Si colocó una pa'l vuelo Tiempo es dinero y a mí no me van a chingar Cuando haces feria como yo No hay tiempo pa' jugar El tiempo es caro Mi reloj no se queda atrás No puedo conformarme en la razón Yo quiero más listos pa' lo que les quieran calar Hay gente criticona que hablan No más por hablar En mis perros no hay miedo y tampoco son de ladrar Atorados en lodo ya conocen el estilo Pues nos gusta festejar No soy como los demás Me conocen por donde piso No me tengo que identificar Es que sabemos trabajar Lo que hacemos no sale bien Y otros no se pueden comparar El punto ha sido ganar Si me conviene claro si no Pues el trato no se va a amarrar Amigos vienen y se van Pero al fin de cuentas Como HP no hay otro igual Incomparable No más pa' que sepan El agente aún no para día con día Haciendo tratos Porque el dinero no dérmela Bolsando, corteando En el ruedo Los morros de HP son algo Incomparable Como vergas puedes compararlos Es la verdad Y no me importa si yo no les cuadro Paso por demasiado pa' que me anden molestando Givenchy la voz al lado Una pieza de 20 por si se me ofrece algo El agente aún no para día con día Haciendo tratos Porque el dinero no duerme La bolsa ando correteando No soy como los demás Lo que cargamos es diferente Todos ya suenan similar Es que sabemos trabajar Lo que hacemos no sale bien Y otros no se pueden acercar El punto ha sido ganar Si me conviene claro si no Pues el trato no se va a amarrar Amigos vienen y se van Pero al final de cuentas Los muchachos de HP siguen igual Inigualables Pa' caer en cuentas Porque al fin de cuentas Como HP no hay otro igual Herencia Herencia HP Records Alive Plays Todo eso más HP H.P. Comba Crans. Herencia. Palos que andan en el ruedo. Diseñador todo el tiempo. Cari Santos, reloj que en la muñeca un tropeo. Me he visto como europeo. Penso asesinado, 5.50 pa'l vuelo. Tienen miedo los toreos. Que si cuestan mucho, que no ven el hielo. Lo que porta, porta un peso. Un ancla de barco en el cuello. Y hoy ando en este pedo. No ocupo de mucho, saben que solo las puedo. Llegan mandados los azules, yo los sorteo. Me gusta elevarme, pero evito los vuelos. Va subiendo la alcancía. Ganó mucha feria, pero eso ya lo sabían. Tiempos encerrados, pero ahora va la mía. Doche pa' pisar, doche el cinto y la camisa. Aún no entiendo cómo las está fácil. Quieren participar, cómo competir. Si no es de dinero, no hay tiempo pa' discutir. Correte a la bolsa y el proceso repetir. Para ti es difícil, pero fácil para mí. Un chingo de dinero en la bolsa Louis. Si me toca, pues me toca, que es arrepentir. No están en lo que estoy, no hay razón para mentir. ¿Cómo la hacen? ¿Está fácil? No, un montón de clicas, yeah. Easy peasy. Si quieres hacer dinero, Pásame tu información o más toma los riesgos. Es un carro extranjero. Mi astronave, mi hospedaje, es un rascacielos. Aún sigo de callejero. No me aguito de nada, yo tengo lo que quiero. Calo un grupo y me desvelo. No más no se me duerman pa' pa' largo el encierro. Trabajando por mi cuenta me gano el respeto. No ocupo decirle que le cuenten los opuestos. ¿Qué? Me pueden ofrecer, me falta el cero en serio. Estafando, apilando, cual azul causa placer. Esto es la vida real, no les cuento de un cuento. ¿Para qué contarles saben lo que represento? Así es como va a ser la cosa y seguiré siendo. Anotando, anotando, voy ganando y también sé que pueden ver. No entiendo cómo las está fácil. Quieren participar como competir. Si no es de dinero no hay tiempo pa' discutir. Borretear la bolsa y el proceso repetir. Para ti es difícil pero es fácil para mí. Chingo de dinero en la bolsa Louis. Si me toca pues me toca que es arrepentir. No están en lo que estoy, no hay razón para mentir. Desde el 5.30 hasta el 3.23. HP Record. Envenenado, yo me la paso. Se va con pa' Alexis, pa' Ángel. Oh, a lot of click and shit. Nueve o no seis. Ese es el área. Los locos chones, esa es mi raza. Desde los trece los pulmones me llenaba. Que mando a diario y al avión nunca bajaba. La lavadita, me da pa' arriba. Las galletitas, me dan alita. Y el calabé me pone bien despacio. Soba enrodada con un doble vaso. Envenenado, yo me la paso. En mi troquita, la toyotita. Limpiando cookies bien elevado ando. Saco el humo y me porjo otro gallo. Para mi raza destaca. Regramento. 209. 916. Alfred awake. 2. Envenenado. Mi madrecita, la más querida. Por ella yo daría mi vida. Mi jefe trabaja todo indocumentado. Es pesado pero nada ha faltado. Las ratas pagan sin que se sepa. El karma llega y se regresa. Tranquilos morros no se anden enredando. Se ocupan huevos para andar enloqueando. Chequenme bien de qué se trata. La vida es fiel, pero hay bajas. Me acuerdo cuando ni alcanzaba pa' la panza. Era difícil pero esas cosas pasan. Ahora me ve que ando bien. En mi corvés recio andaré. En lo que ando no es para andar hablando. Con Satanás yo ya tengo atraso. Herencia. Se lo sabe. Ya saben quién tiene el mando. Lo voy a cambiar. Herencia. H.P Records. Rancho Humilde. Mi equipo ya sabe. Qué es lo que hay que hacer. Mi equipo ya sabe. Qué es lo que hay que hacer. Corretear en camines es mi único que hacer. Eso del tocar fondo no puede suceder. Tienes que comprenderse lo que proceder. Si algún dolor siento ya me lo absorbe. Se va a hacer el trato si es que me favorece. Los verdes corretien. Ahora todos les convenen. Todos en candile. Claro que reconocen. Me fumé un gallardo. Nada nuevo se requiere el mando. Inmovilizado. Atorado en el lodo. Le gusta el vato. Sigue con su bando. Por nada el muchacho va a cambiarlos. Andan afilados. Andan afilados. Listos pa' la acción. Nomás digan cuándo. No voy a cambiar. No voy a cambiar. No voy a cambiar. No voy a cambiar. Como los demás no son especial. Quieren diferenciar pero suenan peculiar. No voy a cambiar. 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 Como los demás no son especial. Quieren diferenciar pa'l juego soy esencial. Otra vez de nuevo. Oh, a lot of clickers, yeah. You know what I do, Leo. No andan compitiendo y quieren participar. Hagan lo que quieran, yo lo doy a pantallar. No kiss. No es una novela, mi vida es película. Hago tanto movimiento que pa' mis propias coas. Yo lo estoy contando pa' que no cuenten de más. Inevitable evitar dinero con problemas. No andan compitiendo y quieren participar. Hagan lo que quieran, yo los voy a pantallar. Hago lo que quiero, no voy a cambiar. Me sobra el estilo para regalar. Me fumé un gallardo. Nada nuevo se requiere el mando. Inmovilizado, atorado en el lodo. Le gusta el vato. Sigue con su bando. Por nada el muchacho va a cambiarlos. Andan afilados, listos pa' la acción. Nomás digan cuándo. No voy a cambiar, no voy a cambiar. No voy a cambiar, no voy a cambiar. Como los demás no son especial. Quieren diferenciar pero suenan peculiar. No voy a cambiar, no voy a cambiar. No voy a cambiar, no voy a cambiar. No voy a cambiar, no voy a cambiar. Como los demás no son especial. Quieren diferenciar pa' el juego, soy esencial. Déjalo fluir, compa, Uzi. No es una novela, mi vida es película. Herencia de patrones. ¿Cómo piensan que van a competir? Uy, dice el compa, pa' ver. Come una pérdida, nomás un tropezón. No hay pedo porque mi equipo ya sube otros calón. Lo que ahorran en un mes lo gasto en un quemazón. Pa' que no se manche el slurper alcohol con un algodón. Derrocho milos más bien invertidos en las piezas de vidro. Si no andas hablando de feria, entonces tiempo perdido. Si algo tengo yo es que mi palabra ha sostenido. Súbele a la voz sin arencia sonando en el sonido. Arte funcional, no me duele gastar. Cargo un arsenal, producto puro el material. Es algo crucial, si es que me quieren llegar. Son más diez cien en las piezas, no más pa' empezar. Salió perfecta la mezcla. Si me viene gustando lo compro ni un cuanto cuesta. No hay abolladora en la cuenta. Los acabo de pasar y un año tenlo en cuenta. Díganme que ocupan si hay papeles a la venta. Y les va un M30. Para que se prendan azules en las bolsas. Y en el frasco quedan seteltas. Multiplicados por treinta. Ahí sí quieren hacer cuentas. Colecciono. Heris es mi Javi. Miro las paritas Bluegrass y también piezas de Darby. Ui. Todos me conocen por el Fabi. Luis para pisar estos no son marca pali. De paseo por todo el mundo pero mi cantón es California. Corre un morro destrampado desde la preparatoria. Comida de cinco estrellas no como frijoles Goya. Producto de seis estrellas mis pulmones en la gloria. Buen diseñador no hay ocasión pa' lo que caiga. Automar va relampagueando monte las pacas. Bueno se acaba de preparar algo bien chaca. Manky se caló mi carnal tunchi no se raga. Lonky así se mantiene y colecta la papa. Pajaros en la casa ya saben de qué se trata. Vamos aumentando pacas. Ya saben de qué se trata. Alevaco pa' Fabi. Yeah. HP Records baby. Kind of class pa' la colofonia. Ya te crees la mera verga. Por eso yo les digo kind of si. Podría compadre un montón de cosas que no ocupo. Como la semana pasada. Recuerdenme aburrir como piensas que van a competir. Oye dice el compa Fabi. Salud a mis compas. Haciendo pipas. Las nubes aumentando. Mientras giran las canicas. Casito haciendo las tripas. Pa' sentirme elevado tengo otras alternativas. Pinkies para pensar. No me alucino. Psicodélicas en mi sistema. Angélica transito. Soy para ser más exacto. El este de la angelina. Rouse shift to 50. Mamalona anda en poteza. No hay nada que el morro no ande haciendo por familia. Pa' mi carnalito. Y jefe dejo la bolsa vacía. Piensan que van a pasarme. Me dan risa. Blanca la ceniza. Sangrinta la suela. Luz y la camisa. Lo que cargo es más que cajeta. Es una mina. No me arrime en el vaso. Si no es morada la bebida. Pantalones de Mary's azul están asomando. Voy a tener un día socio. Estoy considerando un 4. Galón de la papaya. Canica de windows banjo. Un chango en la ducha. Buzz down por todos lados. Otra pieza otro trofeo. Lo que porto cuesta un carro. No soy flojo para chamba. Un huevo me amarro. Un baúch. Me llamo el barro. Un barro. Con el barro. Con el barro. Con el barro. En brazo lo suyo. Herencia. De patones. De confluir compa' Che. Siento amor. Siento amor Herencia Revoluir Estos pensamientos que tengo no me dejan dormir Desvelando el sueño el tiempo se detiene ahí No llegan sentimientos recordándote a ti Yo haciendo lo mío, tú lo tuyo y sigue así Soy nocturno, loco y elevado hasta el fin Si aún no han escuchado, van a escuchar de mí Yo no sé tú la verdad, no he escuchado de ella Se ha de haber quedado el amor en otro planeta Sin tu amor me siento renovado Fría la cadena, corazón cicatrizado No hay temor, estoy para pasar el rato Boca cerrada, nadie sabrá lo que ha pasado Sin tu amor me siento renovado Fría la cadena, corazón cicatrizado No hay temor, estoy para pasar el rato Boca cerrada, nadie sabrá lo que ha pasado No te hagas No te hagas H.P. Records, baby Tancho humilde Soy nocturno, loco y elevado hasta el fin Si aún no han escuchado, van a escuchar de mí Yo no sé tú la verdad, no he escuchado de ella Se ha de haber quedado el amor en otro planeta Sin tu amor me siento renovado Fría la cadena, corazón cicatrizado No hay temor, estoy para pasar el rato Boca cerrada, nadie sabrá lo que ha pasado Sin tu amor me siento renovado Fría la cadena, corazón cicatrizado No hay temor, estoy para pasar el rato Boca cerrada, nadie sabrá lo que ha pasado No hay temor, no hay temor, estoy para pasar el rato No hay temor, no hay temor, estoy para pasar el rato